Hola seguidores de www.caquetanotillas.com Me acompaña el doctor Manuel Alberto Cruz Molano quien es el director de tributos de la gobernación del departamento de Caquetá y le vamos a preguntar como avanzan precisamente los preparativos para lo que son los operativos para controlar el licor adulterado en la feria ganadera Expo Florencia 2019 Doctor bienvenido a Caquetá Noticias y todo preparado, todo listo? Si efectivamente como siempre es un compromiso de la gobernación del Caquetá de esta administración departamental con usted hacemos más por el Caquetá de la Secretaría de Hacienda y más precisamente la dirección tributaria ya está todo planificado para hacer control, verificación a todos los establecimientos de comercio a todos los vendedores ambulantes que van a ser parte de las ferias aquí en la ciudad de Florencia pero no solo eso también ya hemos hecho presencia en los demás municipios del departamento de Caquetá donde estos eventos feriales están desarrollando los fines de semana y no cabe duda que efectivamente estaremos el fin de semana en las ferias de San Pedro en las ferias realizando los operativos para garantizarle a todos los visitantes que el licor que vaya a consumir es un licor que está en buen estado es un licor que no es adulterado y efectivamente un licor que le pague el impuesto al departamento de Caquetá Bueno, ¿dónde se van a realizar estos operativos por parte de la dirección de tributos para controlar que no se precisamente vendan este licor adulterado en el marco de la feria ganadera? Bueno, digamos que hay una planificación previa a unos puestos de control que está apoyando el grupo anticontrabando contratado por la gobernación de Caquetá para salvaguardar el consumo de licor adulterado y de contrabando y cuidar la renta del departamento de Caquetá Estos controles se están haciendo en unos puntos específicos pero naturalmente también estaremos haciendo presencia en cada una de estas actividades en los diferentes municipios dentro del pabellón de las ferias haciendo control de esta clase de licores Bueno, doctor, precisamente el mensaje para aquellas personas que consuman licor en el marco de esta feria a realizar en varios municipios del departamento y la capital de Caquetá Bueno, John, la invitación que hacemos es venga, entre todos podemos controlar esto recordemos que no solamente es obligación de acá de la gobernación de Caquetá sino que es obligación de todos que desconfiemos de lo que compremos desconfiemos de los precios baratos compremos en sitios que nos dé garantías a nosotros que nos dé seguridad en estancos hemos estado revisando los estancos de acá de la localidad de Florencia y no hemos encontrado novedad alguna sobre la venta o comercialización de licor adulterado lo que sí hemos encontrado es que venden licor graneado son los vendedores ambulantes por eso invitamos a todos los ciudadanos a que tengamos cuidado cuando le vamos a comprar un licor a estos vendedores no tenemos nada contra ellos solamente le decimos a la ciudadanía tengamos precaución con estos vendedores ambulantes porque hemos encontrado licor graneado que esta gente está comercializando y sabemos que la feria pues está lleno de estos vendedores por lo tanto entre todos podemos combatir podemos cuidar la salud de cada uno de nosotros y podemos cuidar las rentas que van para la salud la educación y el deporte del departamento de Caquetá Muchas gracias al director de tributos Manuel Alberto Crumolano quien da con nosotros precisamente que ya inician los operativos en los diferentes municipios donde ya se adelanta la feria de ganaderas y también lo realizarán en la capital del departamento de Caquetá donde se realizará Expo Florencia 2019 y las recomendaciones para aquellas personas que consumen licor Soy yo Martín, informando con la Cámara de la Patria de Murcia para Caquetá Noticias Noticias destacadas y no olvidar me gusta por aquí informado de lo que pasa en esta zona del sur del país Vota por la transformación del Caquetá Y marca en el tarjetón James Gobernador Coalición Unidos por el Caquetá Partido Centro Democrático Y así